El alcalde de Cotobrús fue claro sobre la importancia de contar con el material que produzca la planta de asfalto de Paso Real. En diciembre de 2022, el ministro Luis Amador reinauguró la planta y habló sobre un convenio con las municipalidades para el uso de material, pero hasta el momento la espera continúa. El alcalde de Cotobrús, Steven Barrantes, espera respuestas sobre el convenio. Bueno, nosotros estamos a la espera de algunas observaciones que hicimos con respecto al tema de la planta de asfalto. Sí, igual con don Luis hemos tenido buena relación y hemos conversado con él. Queremos solucionar ese problema. Creo que más ahorita, en este momento, un momento donde la misma región, toda la región brunca está teniendo problemas serios para poder acceder a la mezcla asfáltica, que eso también podría ser una muy buena oportunidad para que la planta de asfalto empiece a funcionar. Según los reportes, hay varias municipalidades esperando respuestas sobre el acceso al material de la planta y proyectos haciendo fila. Nosotros, de hecho, en este momento tenemos algunos proyectos y estamos ahí detenidos esperando que se mejore esta condición. Entonces, de igual manera, pues queremos poner a caminar algunos de estos proyectos y las municipalidades, tanto Pérez Celedón, Golfito y Cotobrús, pues sí hemos estado en acercamientos constantes con el tema de la planta de asfalto. A la espera también de la firma del convenio de parte nuestra, por algunas observaciones que tenemos ahí. Semanas atrás, el mismo tema fue tocado por el alcalde de Pérez Celedón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!